Buenas tardes y un saludo a todos ustedes. Bueno, no está muy claro si el pintor Van Gogh se cortó la oreja a él o en una pelea con su amigo Paul Gauguin se la cortó éste en una discusión de mucha alteración que tuvieron. Eso no está nada claro. Las últimas investigaciones parece ser que esta segunda versión cobra más relieve que la primera. No es que tenía toda la oreja cortada, sino un trozo de oreja. Bien, pero imaginemos, porque tampoco está nada claro, que fuera él que se cortase esa oreja. Yo lo asociaría con la personalidad de Van Gogh. Lo que creo que está claro, si uno lee un poco la historia de Van Gogh, es que era un hombre que tenía graves perturbaciones mentales. Era un genio, pero un genio con graves perturbaciones mentales. Eso no ocurre solo en la pintura, ocurre en otros muchos aspectos de la vida, en otras muchas facetas de todo tipo. Hay personas muy brillantes, pero que al mismo tiempo pueden tener algún tipo de enfermedad grave, grave, que produce en determinados momentos alteraciones y problemas realmente muy importantes. Bien, supongamos que fuera así. Supongamos que Van Gogh, en un arrebato de locura, en un arrebato de autoagresión, se cortara él un trozo de oreja. No sería nada extraño, no sería nada extraño. Mire, le voy a decir una cosa, hoy mismo una paciente me lo ha dicho. Una hermana suya, un hijo suyo, no hace mucho, se tiró de un séptimo piso. Era una persona que estaba en tratamiento psiquiátrico por una psicose. Un chico joven. Un chico joven. Por tanto, no es nada de extrañar que Van Gogh se cortara un trozo de oreja. Ahora, quiero utilizar esto para hablarle un poquito, un poquito muy brevemente, de un aspecto de la psicosis para que ustedes entiendan que es lo que pasa en la psicosis. Mire, vamos a ver. Imagínense ustedes que un señor va por la calle y piensa que le atacan. Piensa que la gente con la que se encuentra habla mal de él. Dice que es un tonto, dice que es un bobo, dice que es un idiota, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Ocurre que en esos delirios persecutorios, cuando ocurren esos delirios persecutorios y en algunas clases de psicosis de delirios persecutorios, esto puede ocurrir con cierta frecuencia. ¿Qué ocurre? Que la persona que está escuchando todo eso, que está oyendo todo eso, que él cree que es verdad. Y de hecho, algunas personas psicóticas se enfadan con alguna, se enfadan realmente con alguna de esas personas. Las personas estas se quedan extrañadísimas porque no saben a qué viene esto. Pero ellos lo viven tan real que se enfadan con esas personas. ¿Qué pasaría si estas personas, cuando proyectan en los demás esos ataques, porque al fin y al cabo son proyecciones suyas, ellos entonces, como se sienten tan agredidos, se enfadan mucho, sienten mucha rabia por dentro, sienten una ira enorme, se sienten atacados constantemente. Imagínense que esto ocurre en una persona mucho tiempo. Se siente agotado, se siente muy mal. ¿Por qué? Porque ese ataque que ellos sienten tan real, provocan ellos una violencia enorme que no saben qué hacer con ella. Que no saben qué hacer con ella. Y muchas veces acaba en suicidio. O acaba, como Van Gogh, suponiendo que se acaba, autoagrediéndose de una forma grave. De una forma grave. Lo que quiero que entiendan es una cosa. Vamos a ver. Cuando tratamos a una persona psicótica, un aspecto importantísimo, importantísimo, es qué hacer, cómo trabajar, para que esa persona pase desde su relación basada en el delirio a una comprensión de lo que le ocurre en la que él pueda entender que esa rabia, que esos delirios, que esas proyecciones que él siente en los demás, como que los demás le ataca, y la rabia que eso produce en él, eso no es así. Eso tiene que ver con su historia. Tiene que ver con sus relaciones. Tiene que ver con aquello que pasó en su vida. Pero, ojo, porque lo que trabajamos, de vez en cuando yo trabajo con algún psicótico y he trabajado, este es un problema muy delicado en la clínica, porque podemos herir. Sí, porque fíjese, el psicótico ha creado este mecanismo de defensa, de proyectar fuera de él todo su problema, para no sentirse un loco, para pensar, bueno, los demás son los que me tienen, tienen algo contra mí, los demás son el problema, los demás son mi problema. Y, por tanto, esa es una forma de no ver en sí mismos la locura que hay en ellos. Es una manera de evitar verse a sí mismo como locos, porque eso les vuelve locos. Pero, ojo, porque cuando tratamos a una persona psicótica, ese paso desde una conducta delirante a una especie, a una comprensión progresiva de que eso que les ocurre tiene que ver con su historia, llega un momento en que esa persona tenemos que confrontarle con su locura, con que vayan dándose cuenta que eso es un problema de ellos. Que no es que los demás le ataquen, sino que es un problema que está en su historia dentro de ellos. Y tenemos que hacer ese tránsito desde la locura proyectada en los demás a la locura en ellos. Y eso puede herir tan gravemente el narcisismo de esas personas que realmente no lo pueden, no lo quieren afectar. Los terapeutas en este sentido, y me dirijo especialmente a los psicólogos, a los psicoterapeutas, sean psiquiatras, sean psicólogos, para que ese tránsito hay que hacerlo muy bien, con mucho tacto, muy poco a poco, muy lentamente, muy lentamente. Hay que confrontarle, por ejemplo, con la realidad. Con la realidad quiere decir, por ejemplo, decirle, por ejemplo, bueno, pero mire, usted va por la calle y cree que le dicen estas cosas. Pero, ¿usted conoce a esa gente? Ah, pues no, no, yo a esa gente no la conozco. No, claro, le vamos confrontando poco a poco con una realidad. Pero no solo eso, no solo es eso, porque este es un asunto complejo. Lo único, no puedo desarrollar aquí esto, que ya lo he hablado en algún vídeo, lo único que quiero decirles con esto, lo único, mi mensaje en este pequeño vídeo, es que cuando ustedes se encuentren con una persona que no esté en problema, no se ríen, no lo tomen a broma, no lo tomen como, como, como esto que vemos a alguien hablando solo por la calle y pensamos, no, señores, es una enfermedad grave, es una enfermedad que hace sufrir hasta el suicidio, hasta cortarse la oreja, hasta tirarse en un séptimo piso. No nos regamos de esto, seamos comprensivos y si no lo entendemos, por lo menos que sepamos que es una enfermedad muy grave y que debemos tratar a estas personas con comprensión, con afecto y con cariño, que además lo necesitan mucho. Bueno, pues esto es lo que quería decirle. Gracias y hasta otro día. Gracias